Hola, bienvenidos. Bienvenidos a plegar, bienvenidos a crear con el origami. Hoy, para que encontremos el norte, quiero hacer la rosa de los vientos. La rosa de los vientos, aquella figura legendaria de los marinos que buscaban la rosa de los vientos para encontrar el norte. Para hacer la rosa, los materiales que necesitamos son muy bien. Entonces, vamos a tomar, para empezar la diagonal, con muchísima precisión, por favor. Mucha precisión en el doblez. Tomemos muy bien la diagonal. Marquemos muy bien los otros dobleces. Y vamos a tomar, la otra diagonal. Recuerden lo importante de la exactitud, de la precisión y del buen corte en los dobleces. Entonces, sea esta la oportunidad para darle las gracias al señor Luis Felipe Parra, el dueño de Parra Hermanos Impresores, quien siempre nos está ayudando con un papel de muy buen colorido y además una precisión en los dobleces. Muy bien, una vez que tenemos nuestras dos diagonales, la idea es que logremos este doblez, que es llevar el borde al pliegue central y marcar muy bien. Bien, esto es lo que hace largo esta figura. ¿Por qué? Porque lo vamos a marcar ocho veces. Sobre este mismo eje lo vamos a hacer cuatro y en el otro eje diagonal lo vamos a hacer. Muy bien, lo hemos hecho una, lo hemos hecho dos. Ahora al otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. doblemos muy bien, doblemos con precisión. Si doblamos con precisión nuestros pliegues, nuestros plegados van a quedar perfectamente coincidentes y van a permitir lograr una muy buena figura. Muy bien, ya lo hicimos sobre este eje. Ahora nos queda hacerlo exactamente sobre el otro, la otra diagonal y hagámoslo, insisto, con mucha precisión ubicando exactamente los pliegues. Muy bien, importante que vayamos mirando cuál es el patrón de doblado que queda en el centro de nuestro papel. Hemos doblado aquí, hemos doblado acá y ahora nos falta estos otros dos pliegues. Bueno, el último. En este momento quiero que nos detengamos a examinar el patrón de doblado que hay en el centro. Lo voy a hacer acá para que ustedes se fijen, pero no es necesario que ustedes lo hagan en casa. ¿Qué estoy señalando? Estoy señalando las intersecciones que nos dejan inscritos en el centro del papel un octágono. Si lo encuentran, es aquí nuestro octágono. Está perfectamente definido el octágono. Sobre él vamos a trabajar. Un pliegue que no les indiqué hacer, porque no me gusta hacerlo, lo pueden hacer, es que cuando tomamos nuestras diagonales, también podemos tomar las mitades. Pero lo vamos a hacer única y exclusivamente hasta que encontremos el primer... Atención. Hasta que encontremos la primera intersección de pliegues. Es más o menos a este nivel. Mírenlo ustedes. Muy bien. Al otro lado, tomamos la otra mitad y hacemos exactamente lo mismo. Marquemos allí muy bien. Al otro lado hacemos lo mismo. Lo hacemos en los cuatro lados. Siempre marcando únicamente hasta las primeras intersecciones o los primeros pliegues que se intersectan. Y por último este. Muy bien. Una vez que tenemos estos cuatro dobleces y tenemos definido nuestro octágono. Quiero invitarlos a que hagamos las dos primeras dobleces de nuestro octágono. Voy a marcarlo, no es necesario que ustedes lo hagan en casa. Pero es con la idea que me sigan. Este doblez, este borde del octágono, más este borde del octágono, se levantan y generan este triángulo que ustedes ven acá que lo podemos llevar hacia un lado y hacia el otro para que el papel se quiebre muy bien con destacando que debe continuar la línea. Debe continuar la línea. Muy bien. Esto lo vamos a hacer igual. Lo voy a hacer al frente. Lo acostamos dándole continuidad a la línea acostamos dándole continuidad a la línea muy bien o sea que ya tenemos dos aletas. Vamos a desdoblar y vamos a darle un giro al papel y vamos a hacer exactamente lo mismo en estas otras dos. doblamos aquí doblamos acá levantamos y lo inclinamos para el lado derecho y para el lado izquierdo. la idea es que nuestro papel se quiebre muy bien. Nos queda el del frente es decir buscar este borde del octágono con este borde del octágono y vamos a marcar por el doblez que ya está hecho para un lado y para otro. Muy bien. Vamos a desdoblar y vamos a trabajar cada uno de estos pliegues que acabamos de hacer. en este sentido quiero llamar la atención sobre este flap que estoy moviendo de un lado para otro porque allí vamos a aplanar vamos a meter el el esfero el palito el dedo hasta que podamos aplanar completamente. La idea que esta línea se dé continuidad con la diagonal que corresponde lo mismo vamos a hacer al otro lado este es un pliego que es un pliegue que va saliendo relativamente fácil cuando ya dominamos la técnica aplanamos aplanamos desdoblamos damos giro al papel y hacemos exactamente lo mismo con el papel que ya está predoblado fíjense ustedes que el octágono está perfectamente definido y plano hacemos lo mismo muy bien abrimos nos queda el último doblamos doblamos levantamos nuestro flap nuestra aleta y la y la aplanamos haciendo que la línea se proyecte con la diagonal debe coincidir perfectamente muy bien ya trabamos las esquinas ahora vamos a trabajar la línea que hicimos de la mitad y vamos a hacer más o menos lo mismo siguiendo el borde del octágono con el borde del octágono nos vamos a aplanar lo vamos a aplanar y vamos a hacer que el flap que queda lo doblamos para un lado lo doblamos para el otro evitando que se nos deslice el papel vamos a marcar muy bien para un lado para otro para un lado para otro y aquí hacemos exactamente lo mismo que hicimos vamos a meter el presero el palito el dedo para buscar aplanar bueno ya sabemos lo vamos a hacer en los cuatro bordes buscamos los otros dos bordes aplanamos y hacemos que el aleta baje a izquierda y a derecha que el papel quede bien quebrado y aplanamos haciendo coincidir esta línea con el centro muy bien fíjense que siempre hay referentes que nos hablan de la precisión de esta figura muy bien nos falta uno nos faltan dos nos faltan dos nos faltan dos dos muy bien para un lado para otro para un lado para otro y aplanamos abrimos marcamos nos falta este uno dos para un lado para otro muy bien aplanamos muy bien llegó el momento entonces de ir cerrando nuestra figura este es el patrón de doblado que tenemos hasta el momento vamos a empezar con las esquinas vamos a doblar nuevamente las esquinas vamos a levantar el flap y enseguida enseguida levantando un poquito esta aleta vamos a doblar siguiendo el mismo orden en el octágono doblamos el siguiente borde del octágono y aplanamos dejamos dejamos por detrás la otra punta levantamos con mucho cuidado levantamos la otra esquina doblando siguiendo el doblez del y vamos aplanando ojo aquí para que la figura nos permita y no haya que dañar el papel para que baje esta punta es necesario que esta original la podemos cerrar a la mitad transitoriamente para que pueda perfectamente bajar y encontrar la forma y consecutivamente vamos a hacer el mismo proceso siguiendo siempre el lineamiento del octágono aplanamos y este la podemos pasar hacia allá muy bien recuerden siempre que quede porque algunas veces puede quedar las aletas por dentro siempre dejarlas afuera podemos aquí esto llevarlo hacia allá enplanamos muy bien y por último miren aquí este nos quedó por fuera por dentro vamos a ir doblando muy bien ya podemos cerrar nuestra figura atención vamos a dejar por encima nuestra primera punta de la rosa de los vientos y vamos a imaginarnos un cuadrado que está delimitado por este borde y este borde luego a este borde le vamos a tomar la mitad la mejor manera es llevar una esquina a la otra y por allí marcamos ojo es muy importante que coincida con la esquina y este borde debe coincidir con esta línea de la punta de la rosa de los vientos y atención a lo que voy a hacer levantamos y guardamos invertimos ese doblez que acabamos de hacer cerramos este bolsillo y guardamos allí si es necesario lo podemos girar a la a la izquierda para que pueda tener cabida este esta siguiente vamos a sacar la siguiente punta grande repito en esta distancia vamos a buscar la mitad vamos a levantarla y repetimos cuatro veces el procedimiento recuerden siempre mirando que coincidan las esquinas y este borde continúe con la línea del centro una vez hacemos esto invertimos nuestro doblez guardamos y si es necesario como una hoja de cuaderno lo pasamos hacia la izquierda mientras tanto transitoriamente para que pueda salir la siguiente abrimos y repetimos el procedimiento levantamos esta punta que coincidan marcamos muy bien e invertimos nuestro doblez muy bien ya estamos viendo nuestra rosa de los vientos casi lista nos falta esta penúltima punta nos falta la última levantamos invertimos en doblez guardamos hasta el fondo y lo único que nos queda aquí es sacar los cuatro dobleces que ya tenemos listos ya hemos visto nuestra rosa de los vientos lo único que nos faltaría sería con la ayuda de un de una palo una cuchilla una cosa plana nos tocaría insertar cada una de las paletas que quedan que acabamos de construir en el bolsillo ven ustedes aquí el bolsillo este es el bolsillo que recibe la punta de la otra nos ayudamos un poquito a que entre y por último insertamos la última hacemos que entre completamente y aplanamos bueno creo que hemos terminado nuestra rosa de los vientos esperemos que esta rosa nos ayude a encontrar el norte a veces nos extraviamos en nuestras búsquedas espero que hayan podido lograrlo de otra manera búsquenos en las redes sociales origami en Bogotá mi nombre es Daniel Duarte espero que hayan aprendido y espero que tengamos una muy próxima muy pronta oportunidad para reencontrarnos plegando otros proyectos del origami por ahora muchas gracias que tengan buen día Música Música Gracias por ver el video.